P segmento Cine B.B.L. El Untigrador... el el... el. ¿Eh? ¿No lees una lo que... No, güey. Esa madre es práctico. ¿Por el rebuto? No lees una cosa... Venga y saborea la gloria del primer lugar Esta madre se escúchame así Este es de la rampa Este es el paso por abajo de la rampa Mano Ya voy a tomar el aire Es un saqueado esta madre Es sacer el vato Está sencillo Le pusimos moto y salió esto No, no, no ¿Qué? No, no No, no No, no No, no No, no No, no No te fallas, no te fallas Oh tu madre Te voy a sacar y te voy a sacar a la pista otra vez Que bien te cargue Calma mames No te voy a sacar No te voy a sacar Es deportivo catarro, me dieron fotos super o algo Motos Pero te veo que les puse motos, esa madre no te puse ese camión Si El deportivo, ¿cuál es la marcha que es mas tipo por ahí? El masacro, el jester El masacro de carreras no? Si montó la misma peón Y el elegy A coger el elegy y jala El masacro de carreras A coger el elegy y jala machín wey Si Viene el acelero wey que coge la machín Ehh hay una acá wey que rechillada wey Te ha tapado que wey Puto febreguate me chocó wey Te en mi marda wey Estaba llegando en torre wey Lo que es malveneno Que el masacro de carreras Y el masacro de carreras que se está Hacera que deje 50.000 dolares ¡Háganme, mami! Orale, orale, esta no me la estalliga Si, que torre Ojo, me lo bajo, que mierda Es otra tarcora Es mi agua muy chocó, dale Ojo, ojo, yo enjoys la rampa Ojo, yo tomo, no pasa la rampa Ya que tomorrow chasquien Yo harás la culpa Ojo, yo pesado me ha controlled no lo va a dejar pasar 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 hay como se agarraron pero es super ya resigna hasta que perdiste ya valieron pito tu apuesta yo no aposte la vez pasada perdiste 1000 ya no lo vas a recuperar en mi luna el torre ganó otra vez que cera esa we mira el torre apotó 10.000 y ganó el vato eh fallece el menos we no 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 no